A través de un sondeo, los victorenses opinan que la versión Presidente de la República sobre la inseguridad en México y donde asegura que esta está disminuyendo, la población de esta ciudad duda de esta versión. Refieren algunos habitantes de esta ciudad, de los diversos sectores, que es una esperanza que el Presidente da a los mexicanos para que mantengan la calma, pero mencionan que las noticias dicen otra cosa, sin brindar sus nombres, comerciantes, integrantes de partidos políticos, estudiantes, amas de casa y sociedad en general, detallan que existen muchos estados y ciudades que viven una guerra constante, pese a las declaraciones que hiciera recientemente Calderón Hinojosa. Aún así, reconocen que en el caso de Durango todo parece indicar que las cosas se están tranquilizando, confían primero en Dios, según narran, para poder conciliar la paz que la nación requiere y reconocen que esta guerra que el gobierno federal ha emprendido desde hace ya varios años ha desgastado a la sociedad. También ha desecho, dicen, sus núcleos familiares. Por último, cabe destacar la mención de un padre de familia donde dice que son los hogares y obviamente los padres de familia los pilares de la sociedad, por lo que no se debe dejar que la violencia entre a sus casas, dice, hay que guiar a nuestros hijos con el buen ejemplo y así descartarles y rompir sus valores y ética social. Por lo pronto, el presidente de la República asegura que esta inseguridad que se ha vivido en todo el país está disminuyendo.